Cae el martillo Hace 6 meses, un objeto se dirige rumbo a Oklahoma Ocasiona daños a un pequeño avión y sus pasajeros Ya hablaremos de esa historia en otra ocasión El objeto cae a la tierra Ahora, en la madrugada, Reed llega al edificio Buster cautelosamente Se sirve un sándwich y prende el televisor Sorpresivamente aparece Susan preguntándole No te he oído entrar, ¿Cómo te he ido? Has dicho que era importante Reed se pregunta, ¿Cómo me ha ido? En eso, recuerda la última conversación con los Illuminati Sobre el acta de registro de superhumanos Este le contesta Estábamos de acuerdo en que se acercaba muy malos tiempos En cuanto a hacer al respecto Bueno, digamos que había discrepancias En eso, escucha la televisión El comentario del empresario Tony Stark Ante la especulación sobre la ley de registro de superhumanos Fue extrañamente vago Tony dice El comité y yo nos hemos reunido para tratar opciones que Por lo que sé, no son más que eso Opciones Vamos Peter Este le contesta Sí jefe Su sorprendida pregunta ¿No creerás que el gobierno va a... En eso escuchan un mensaje ¿Nos recibe Dr. Richards? Reed dice Procede de la frecuencia de socorro de S.H.I.E.L.D. Nadie más puede usarla Al entrar dice Soy el Dr. Richards Identifíquese Este le contesta Gracias a Dios, Dr. Richards Necesito de ayuda S.H.I.E.L.D. Me dio esta frecuencia No pueden llegar a tiempo Soy el general W.I.R. Ray Esta es una emergencia de seguridad nacional Es nuestra única esperanza Reed pregunta ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Más tarde en Oklahoma Un soldado dice Señor, informa la llegada de más fuerzas enemigas al perímetro noroeste Dice que nada detiene a sus intrusos El general contesta S.H.I.E.L.D. No llegará a tiempo Tampoco la infantería convencional Aunque no creo que importe Tratándose de los Muertedots Estos dicen Apártense En nombre de la gloria de Doom La mole pregunta ¿Muertedots? ¿Ha perdido la cabeza el gobierno provisional de la Beria? Johnny responde Sí, para montar un ataque así en suelo estadounidense Deben estar Reed termina la frase Desesperados o decididos Tan decididos a obtener Lo que se investiga en esas instalaciones Que se arriesgan a reprogramar los Muertedots Que le quedan para atacarla Sue le dice Increíble que no te quieran decir Que investigan ahí abajo Reed le contesta Ya hablaremos de eso luego Ellos entran en acción La mole dice ¿Se pueden largar chicos? Esto es entre yo Y esos juguetes averiados Que empiece la fiesta Reed pregunta Hey teniente ¿Dónde está el general Rey? Este le responde En el centro de mando Lo buscaré Reed dice Buena idea Porque nosotros Estaremos ocupados El Muertedot dice Tu exceso de confianza Siempre ha sido tu perdición Storm ¿Algunas últimas palabras? Este le responde ¿Qué tal? Un poco de fuego Este dice Cualquier Algunas palabras Finales Johnny le dice Gracias Ben La mole le grita Todavía estoy esperando A que grites Pubertad a mi Este se encarga De los Muertedots Y grita Es hora de las tortas El general Rey dice Doctor Richards Ahora tenemos oportunidad de Reed lo interrumpe diciendo No estoy seguro Este le pregunta ¿Qué quiere decir? Reed responde No veo propósito táctico alguno en esta batalla En algún lugar de aproximarse a la base Los laberianos reparten sus fuerzas en escaramuza por el perímetro Debe de haber un patrón que no veo Debe de haber un patrón que no veo ¿Me muestra el desplie táctico al campo de batalla? El general responde Imposible doctor Perdimos el GPS cuando volaron el sistema de radar La primera oleada acabó con el radar principal Y los sistemas de imagen en combate Reed pregunta ¿Funciona alguno de los sistemas? Este le responde No Perdimos el último hace 1 o 2 minutos Reed observa y dice Oh no ¡Todos abajo! Nuestro héroe pregunta ¿Están todos bien? El laboratorio Lo han destruido entero Solo han dejado un cráter En eso Escucha una voz No Es del todo correcto doctor Richards Reed dice Doom Pero no es posible El doctor Doom continúa Lo que hay en ese cráter Cayó del cielo hace 6 meses Lo que he necesitado para que mis fuentes en tu gobierno Me dieran las coordenadas exactas 6 meses Han intentado en vano Mover lo que solo puede mover alguien digno de tal tarea Algo que pertenece por derecho a Victor Von Doom El poder y la fuerza Necesarios para hacerme de una vez por todas Con el dominio sobre todas las naciones Reed se sorprende al ver El martillo de Thor Y dice No No puedes estar aquí Te dejamos en el infierno Sin salida Doom contesta Si Así fue Pero Logré salir Hace 6 meses En el infierno Este dice Privado de tecnología Armadura mística dañada Capacidad ofensiva mínima Fuerzas enemigas considerables No importa Aún acorralado Hasta el último aliento Sigo siendo quien soy Y lo que soy Ni me esconderé Ni temblaré Ni suplicaré Que vengan a comprobar que Doom Los desafía furioso Hay muerte para todos ¿Qué? Ese ruido Como si el cielo se rasgara Uno de los monstruos dice Los dioses Se mueren Doom se sorprende y dice ¿Qué locura es esta? Conozco las caras Son agardianos En plena batalla El Ragnarok La muerte de los dioses nórdicos La magnitud de su batalla Tumba por la creación Rasgando el tejido mismo del infierno Allí Algo se mueve por la grieta dimensional del infierno Pasa justo debajo de mí No es momento de dudar Ahora ¿Me engañan los ojos? ¿Puede ser? Es el martillo de Thor Siento su poder Dominando lo natural y lo sobrenatural Debo alcanzarlo Debo Las corrientes se me oponen No puedo ¡No! ¡No! No está No está Diez días después En Latveria El primer ministro dice ¿Cómo aprovechamos esto? Nuestro líder jamás volverá a Latveria Sus juguetes ahora nos pertenecen Hay que usarlos para nuestros fines Vestirlos de una forma contemporánea O los dejamos como están para intimidar Con la idea de que Doom camina aún entre nosotros Su egolatría era asombrosa Aunque un ejército mecánico no necesita rostro Él le dio el suyo Al levantar los ojos Veía su propia imagen reflejada cien veces Cualquier otro hombre Doom lo ahorca diciendo Cualquier otro hombre No sería Victor Von Doom Exijo un baño Y un nuevo primer ministro Además Entró algo a la atmósfera terrestre Hace diez noches La diez Que he tardado en curarme Y regresar A interrumpir sus celebraciones Quiero que lo localicen O el número de vacantes en mi gobierno Aumentará a tres Ahora Este dice La manera de cómo salir Es demasiado largo de contar Y sin importancia Doom Ha venido a reclamar lo que es suyo por derecho Ustedes Pronto serán irrelevantes Y superadísimos el número La mole Y la antocha humana ayudan Susan dice Puedo aguantar un minuto Reed Pero no más Este Agarra la mole Y lo lanza donde el original Doom Diciéndole Evita que Doom Agarre el martillo La mole dice Eh Muerti ¿Cómo estás hoy? Este le responde No tengo tiempo para tus interrupciones Green La mole le contesta ¿Ah no? Pues Deberías hacer tiempo porque Es la hora del martillo Doom dice Me toca No golpearás Lo que no puedes ver Al fin Es mío Es mío Johnny Herido pregunta ¿Qué demonios ha sido eso? Reed responde No lo sé Ven ¿Me oyes? Este le contesta Sí Ahora sé cómo se siente una tostada Vaya Eso no se ve todos los días Doom dice No es correcto Me sentí tocado por los agarrianos en su caída Sentí el poder de Thor Justo cuando Ragnarok rasgó el mismo infierno Creí que eso bastaría Me Me equivoqué Pero no me quedaré a sufrir sus burlas Quédense con el martillo Doom No lo necesita Que sea la lápida de Thor Susan dice Johnny ¿Puedes? Este le interrumpe diciendo ¿Bromeas? Después de esa explosión Con la justa puede estar en pie ¿Qué ha sido eso Reed? Reed le responde No estoy seguro Doom Ha dicho que le tocó el poder de los agarrianos moribundos en el infierno Quizás al tocarlo Lo despertó Por decirlo de algún modo Quizás Esa explosión Haya sido una señal Ven ¿Qué estás haciendo? Este le responde Vamos estirado Sé sincero Si tuviera la ocasión ¿No lo intentarías por si acaso? Porque Tendrá que acabar siendo de alguien ¿Verdad? En las noticias dicen Ha ocurrido un relámpago que ha iluminado hoy El cielo nocturno de Oklahoma Ocasionando un apagón en casi todo el estado Un hombre misterioso compra su pasaje de bus Y agarra su maleta Las noticias continúan También se ha hablado de truenos y relámpagos El gobierno no nos quiere decir nada Una cosa parece segura Algo grande se aproxima a Oklahoma Hola a todos Soy Yu Gambit Y espero que te haya gustado mi videocomic Ahora chicos Hemos completado el tercer cómic preludio a Civil War Para que ya puedas entender mejor dicho evento Agrego que el hombre misterioso Que ven en la escena final Les dará una sorpresa muy grande En futuros videocomics Si preguntas que pasó con Thor Pues él falleció en el evento Thor Ragnarok Ahora ya sabes que este cómic No te puede faltar en tu colección Si te gustó el video Dale me gusta y compártelo Si eres nuevo Suscríbete a mi canal Únete a mis redes sociales Y recuerda siempre Larga vida al cómic